Sí, sí, entonces yo aprendí en materia de salud, tiempo que no tocas y desde la pandemia yo sé que la gente quisiera preguntar qué fue lo que le ocurrió en el rostro. Bueno, yo comencé a sufrir de sinusitis en el 2009 en Loring, Massachusetts. Cada cierto tiempo me atacaba que no podía respirar bien. Ok, que cuando hablo de eso me acuerdo de yo casar antes que dijo en su entrevista no es sinusitis, pues no puedo respirar bien, pero lo veo sí era sinusitis. Ok. Entonces mi mamá me dio chichí, pero vea las farmacias que yo vengo para aspirar con mentor para aspirar para la sinusitis. Entonces, a mí cuando me dio el COVID, yo le di tan fuerte, tan fuerte a la aspiración que me destruyó los cartílagos de este lado izquierdo de la cara. Wow. Y me salió un pequeño nacido ahí. Y bueno, este sencillo con el tiempo fue creciendo. Me pusieron tratamiento. De ahí entonces, Fernando me mandó dos veces a un centro médico de la capital, que me deseo el nombre con respeto, a un infestólogo. Y se me alentaba, pero volvía, se me alentaba, pero volvía. El doctor y no era lingólogo que me atendía, se le ocurre que hay que hacerme una reconstrucción. Yo no sé qué es reconstrucción. ¿Esto es lo que quiere sanarse? Yo le quiero sanarme, que hay que operarme, que hay que hacerme una cirugía, que son 200 mil pesos. Bueno, se le unen los 200 mil pesos, uniendo, un lado, por lo tanto, mis hijos, mis hermanos, un amigo que apareció, Mayim Vita, voy a enseñarme su nombre, por respeto, fue el que pagó la mayor parte de la cirugía. Bien. Entonces, bien, yo me estaba curando de lo mejor. Estaba quitando ya los puntos. Pero, en la aspiración de los vapores, me rompió el tabique. Se malinterpretó, que era otra cosa, la que la gente se estaba imaginando, y lo que han dicho. Pero, yo no tengo que estar tranquilo con Dios. Sí, claro. Porque yo tengo que dar explicaciones, y aquí yo tengo que ir a Dios. Cada quien que diga, aparece un cáncer, el cáncer desapareció, después, el novio se llama que me hicieron. Pero, apareció uno. Sí, había un cáncer. Ah, ok. Entonces, yo pienso que era una señora que iba allá a orarme. Amén. Y lloraba con ella, inclusive, tengo este crucifijo que ya me regalaron, que llevo nueve meses con él. Se me ha roto más de veinte veces y vuelve los pegos, porque ese es el que quiero. Qué bien, qué bien. Y eso, pienso que fue una obra del Señor. Entonces, cogí una bacteria. No sé dónde cogí la bacteria, si fue la misma clínica, ok. Y eso empezó a comerme la cara. Pero aquí está la... Sí, sí. Para que la gente pueda ver, visualizar. Como pueden ver, aquí fue la bacteria. Me falta el párpado, el párpado de ese lado del ojo. La nariz está hundida sin tabique, que no sé por qué el cirujano. Si el tabique estaba roto, ¿por qué tenía que sacarlo? Ok. Y lo que me dice es, cuando yo le pregunte, ¿por qué no me arregló la nariz? No, porque es una operación aparte. Hay que sacarte un pedazo de la costilla, el cartílago, ponértelo. Eso te cuesta 100 mil pesos. O sea, un negocio. Digo, pero rebájeme de algo, a ver, si yo puedo reunirlo. De uno es de 90 mil pesos, etcétera. Pero la bacteria me estaba acabando. Ahí es, cuando duró 24 días interno, yo hasta me soñé en el cielo. Guau. Sí. Pues yo no podía ni pararme de la cama. Y se me ocurre, después que me dan de alta, que estoy en mi casa, digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Porque esta ya tengo es igual. ¿Podemos pasar a Rafi Rey? Sí, claro. Rafi Rey que es por acá. Rafi, venga. Dale la silla para acá, para que no se preocupe, que esto es... Ya la gente sabe que esto es prácticamente como que dice en vivo. Rafi Rey me está ayudando desde mucho antes. Desde que yo comencé a pasar lo que le dicen crujía. ¿Crujía es? Sí. Yo me aparezco a donde Rafi Rey y Rafi Rey me ve y me tira dos fotos. Me dice, pero tú estás podrido tú estás podrido completamente señora Fidel se mueve me compra los medicamentos me lleva dos veces a donde crují mi nián que fue donde me curaron ese como se le llama así o rampa o que bueno eso estaba ahí gracias señora que me llevó de crují mi nián este fue el que merece todo lo que yo necesitaba para sanarme que bien, que bien Raffi, usted que Chichí siga cuéntenos, como se siente yo bien, gracias a Dios que bueno que se hace este tipo de trabajo con gente que necesite en el caso Chichí yo generalmente como persona primero como amigo porque cuando yo empecé a traer canciones con quien empecé a cantar fue con Chichí aunque él no recuerde muy bien todo el espectáculo el episodio que se armó para los perdón, de todos los temas que te hice no, no, eso es aparte eso es aparte eso es otra cosa eso es otra película pero recuerda en los tiempos en que estaba pegada la canción recuerdo de una noche si, si entonces yo cantaba con Coli en la primero los reyes del ritmo se llamaba allá en las cabullas y tú ibas nosotros te contratábamos a ti para que tú fueras como pianista si, si en aquellos años 70, 80 por ahí ya 80 y algo que más o menos en los tiempos después Jen, 90 por ahí más o menos no, 90 no antes más o menos 84 bueno, la cuestión es que mis primeras canciones que yo canté las canté con Chichí él no se recuerda bien de esa parte ahora después hubo un ya un impasse largo entre que él empieza a cruzar las giras artísticas con Fernando y yo hago mi mundo de música por otro lado y me tocó la ocasión de solicitarle a él que me ayudara a trabajar unos temas me hizo tres producciones musicales religiosas pero vámonos al caso que que amerita que el tema de la lección que él tiene en la cara esa situación de Chichí yo la estaba siguiendo desde hace antes de que él llegue con la cara podrida a casa lo que pasó fue que ahí entró la pandemia y yo creo yo atribuyo aparte de lo que Chichí piense yo atribuyo que el virus del COVID que le dio a él también fue lo que contribuyó a darle fuerza a la bacteria come carne que le destruyó toda la cara porque yo le estaba dando asistencia a él antes de coger el virus pero entró la pandemia y todo el mundo se arrinconó porque todo el mundo pensaba que hasta en el aire podía coger el virus y nadie salía ni a la calle hubo un tiempito como un mes o dos o tres meses por ahí que era a las cinco de la tarde era toca de queda entonces cuando Chichí aparece un día como a las cuatro de la tarde en casa viene con un vendaje descuidado sucio abandonado prácticamente un mendigo perdón la expresión que diga pero no importa lo importante es ver a un Chichí nuevo la humildad y además hablar con el corazón lo que es exacto veo a un Chichí mendigo el vendaje sucio 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 eso ha de entenderse que había muchas bacterias aparte de las bacterias que él tenía dentro fuera estaba contaminado entonces llega con un vendaje que apenas se le ve este ojo un poquito y un poquito del mentón izquierdo pero todo estaba vendado sucio yo me quedo en shock cuando lo vi porque yo estaba dando asistencia pero por la cuestión de la pandemia como que hubo un momento de impacto que yo no pude dar el seguimiento total digo Dios mío porque Chichí se está muriendo Chichita déjame trajarte Chichí dos fotos por favor no la voy a publicar te prometo solamente para uso mío interno para ver cómo yo muevo la cosa y le saqué dos fotos lamentablemente que no la tengo aquí porque está en el ipad pero era digna de presentarla aquí entonces cuando Chichí me explica la cosa yo no sé qué le di un dinerito una cosa para que se fuera pero me quedé atormentado entonces inmediatamente llamé a Jochi Pérez el cirujano y le digo Jochi hay un caso que necesito que tú de la mano dime hermano qué pasa Chichí Chichí está muriendo ¿cómo va a ser yo? si yo necesito que tú me recibas Chichí primero me le haga una limpieza que es lo que amerita y luego a ver qué pronóstico damos para dar los pasos siguientes efectivamente me dijo mándamelo mañana a las 10 de la mañana yo lo voy a atender en el quirófano del centro medio eso significaba solamente por el sitio que conlleva dinero aparte de su servicio que lo va a ser gratis bueno pues resultó que le hizo una limpieza aquí tengo la primera foto de esa limpieza pero realmente quedó de una manera satisfactoria para como estaba y comienza un proceso ese proceso desde la fecha hasta hoy no se sabe cuánto se ha gastado honestamente entre poquitas cosas y otras que son un poquito abultadas no se sabe cuánto cuánto va pero a mí no me importa y no saco en cara mi obra jamás si esto se ha quedado prácticamente callado incluso se está sabiendo algo ahora primera vez tuve un intento de ir al show de mediodía hice los amarros pero hubieron algunas cosas que no no facilitaron el asunto y tuve que suspenderlo pero gracias a Dios después que que comenzamos a darle seguimiento ya aparecieron algunas manos amigas que comenzaron a tender las manos y yo me ocupé precisamente de dar algunos pasos que consideraba que ya eran vitales para poder salvarlo porque si no estuviera enterrado y dentro de esos pasos que di fue mover el corazón de algunas personas amigas mías que me inyectaron algunos me inyectó 100 dólares otros me inyectó 50 40 aquí un cuñado me dio en esa ocasión 5 mil y pico de pesos tengo 2 o 3 personas más anónimas y yo hice un sobrecito y lo puse chichi no me no consideraba ponerle a chichi el dinero en la mano porque no iba a hacer nada con él entonces yo para mí lo más importante era darle seguimiento a la medicación limpiarle el área comprar el que se yo el chogo todo lo necesario entonces ese mantenimiento más las necesidades de él propia que comer que comprar algo que todo lo otro que son que los materiales de la limpieza la cosa básica desde ese tiempo estamos con él gracias usted iba a ir al show de mediodía a qué a solicitar una colaboración esa era la idea esa era la idea pero surgieron algunas cosas que fueron adversas que al momento no me interesa tocarlas tranquilo la pregunta es porque quisimos hacer este video para eso mismo que se necesita ahora exactamente que necesitamos que interesante esto tiene que mover al corazón de personas que sientan la debilidad o la necesidad de un hermano de un amigo no tiene que ser ni conocido si usted tiene las condiciones para ayudar ayude y no mire a quien es sencillamente un gesto de humildad de sencilla de desprendimiento para hacer que una persona pueda volver a la vida él está vivo pero le falta algo de vida todavía necesitamos que él se establezca el rostro necesitamos que él se vuelva a ser un hombre productivo que en el momento no lo es y que estoy seguro que él tiene la intención pero en esas condiciones sería la atracción del público en vez de verlo tocar sería una entonces queremos a un chichi renovado entonces como puede la gente que nos visualizan desde Estados Unidos a Europa República Dominicana por ejemplo contactarse con usted para poder que se yo alguien algún doctor algún ingeniero lo que sea que quiera colaborar a esta causa para poder seguir el mantenimiento de la limpieza de chichi muy bien luego su defecto continúa con la música si quiere claro aunque tenemos unos unos proyectos unos proyectos este mi nombre es Ángel Rafael Almanza Rosario pero mi nombre artístico es Rafi Rey yo tengo una cuenta bancaria en el Banco Popular Dominicano que más luego entonces se pone en pantalla es la cuenta 0649010-7 del Banco Popular Dominicano a nombre de Ángel Rafael Almanza Rosario repítalo porque hay gente que a veces se pone en su casa a cocinar y escuchan la entrevista Ángel Rafael Almanza Rosario cuenta del Banco Popular Dominicano 00649010-7 esa es nuestra cuenta se puede depositar ahí ahora me interesa que cuando hagan el depósito especificen ayuda al maestro chichi para yo saber que ese dinero es ahí porque llega dinero por otra vía tenemos un ministerio de asistencia que así como le damos asistencia a él también ocupamos calladamente para darle asistencia a otra persona entonces les ruego que el que se decida hacer un aporte lo haga así esta cantidad a nombre de Flano de Tal y apoyo a la causa de Chichi Núñez número de contacto suyo para que la gente maestro mire yo no puedo depositarlo en el popular pero por el pre o por vimenca o aquello exacto mi número es el 1-809-869-1092 1-809-869-1092 ahí pueden conseguirme una persona que por ejemplo quizá muchos recursos no tiene pero tal vez los medicamentos ¿cuáles medicamentos se le está poniendo? ¿qué se le está poniendo? bueno principalmente la limpieza esa es vital porque eso es lo que va a darle la garantía de que no se va a seguir infectando aparte de que él tiene unos medicamentos que son controlados por narcóticos que es para dormir que se hace obligatorio y son cariñosos entonces esos son dos medicamentos que no deben faltar la crema la crema la crema exactamente la limpieza el yodo la oscura la ¿cómo se llama? la gasa pero eso es percataminutas eso es percataminutas con respecto a los otros pero sobre todo también como decía antes la alimentación porque es triste que en medio de la situación como él está solo como quien dice abandonado no tiene con quien hablar en medio de una enfermedad ha llegado a tener intenciones tristes porque una persona como Chichí que tiene ha tenido un mundo de oportunidad y de caminar y ser reconocido verse en esa condición abandonado solo sin recursos viviendo prácticamente inhumanamente es triste el caso y cualquiera piensa cualquier tontería yo le he dicho a él mientras yo esté vivo apuesta a mí pero tiene que pensar en mí pensar en mí no es que apueste a mí piensa en mí antes de tomar una determinación piensa en mí porque yo me estoy dando a ti yo te me estoy dando yo te me estoy dando a ti y tú no puedes defraudarme a mí entonces gracias a Dios estamos saliendo al camino porque como tú tienes la primera foto tú sabes la cara que tenía Chichí y verlo ahora en la condición que está está nuevo está nuevo que le falta ese problema de corregir faciales sí correcto pero está nuevo con John Botero Chichí con esa frente dañada esa oreja completamente aquí toda una llaga cortado así todo el mentón completo y él tiene una una abertura aquí negra que aunque parece ser este muy triste ver esa situación es lo que lo tiene prácticamente respirando el daño que le provocó la bacteria que le abrió esta parte de aquí de la nariz y le rompió el tabique en cierto modo es malo y ha sido bueno dentro de su lección porque a él se le cerraron los hoyos nasales él no está respirando por aquí está respirando por lo que sale de este lado por la boca y por la boca entonces resulta que aparte de eso la bacteria le perforó el paladar arriba este maxilar superior está perforado por arriba allá entonces lo triste de ver que a la hora de que tiene hambre y comer no puede comer parado porque la comida se le va por la nariz se le aloja aquí entonces imagínate una comida con dos días estancada aquí lo podrido el mal olor la bacteria que se fermentan ahí entonces hubo que hacer un trabajo para crearle una prótesis en el paladar para evitar que esa comida baje a través del conducto de la nariz y entonces pero de todo modo yo me imagino yo eso no le he preguntado a él que tiene que quitarse esa prótesis y limpiar porque ahí se acumula en el hoyo se debe acumular comida entonces es un caso triste pero estamos contentos del proceso y de los resultados que vamos obteniendo sin recursos porque el que me dé alguien 10 dólares 40 dólares 100 dólares eso no no enfrenta la situación como para resolverle el problema pero si me ha permitido darle un mantenimiento sistemático con recursos poco recursos pero hemos llegado a tener un buen resultado ya en términos de cirugía cosa clínica ya no hay que hacerle nada si no no necesitamos por lo menos creo que 3 3 cirugías porque hay que hacerle una reconstrucción de la nariz y para eso no se puede como el David que él tiene ya le está prácticamente plano aquí hay que ponerle una prótesis de nariz entonces aquí el párpado está unido a lo que es la retina aquí eso hay que separarlo y crear un párpado pero son operaciones que son diferentes aunque el médico supuestamente el que pensamos ver que vaya a hacer el trabajo va a tener que trabajar concomitantemente me parece que la prótesis con la la parte facial del lado izquierdo y luego después ver las correcciones que haya que hacer en torno a esta vez al COVID la pregunta es porque así como aparece personas bondadosas que dan algunos recursos también aparecen médicos y cirujanos y aquellos que también pueden ofrecerse en algunas clínicas y aunque quizás haya que buscar quizás lo de las habitaciones pero se aparece porque vincula una cosa con la otra la idea es que se resuelva de alguna manera y que bueno que se haya aclarado se haya aclarado estos puntos para que la gente sepa mucho porque hay muchos artistas muchos músicos amigos de Chichi que tienen otro tipo de ideas y que bueno que se aclaren Chichi en caso de que se resuelva bueno se resolvió todo pero perdón antes de que sigas a mi me gustaría que Chichi quitara esa venda es fuerte es fuerte no no importa buscarían tú anda te vas conmigo te vas conmigo yo tengo yo tengo para atrás el problema es que si la gente viera en la condición que Chichi está yo decía pero que tú trajiste más más qué pena qué pena bueno de todos modos confíe y crea en lo que estamos hablando en la foto se va a mostrar ah verdad que sí en las fotos tenemos fotos diferentes pero ahora mismo estamos viendo a un Chichi sin nariz plano completamente con eso basta de decirle la situación en que está la pregunta de Chichi se resolvió el problema suyo de salud está bien qué pretende usted hacer de ahí en adelante este me gustaría estar con mis hijos en Estados Unidos pero mis hijos también hacer decir la verdad mis hijos me han abandonado ellos gastaron mucho en la clínica 24 de interno y para ser sincero para mandarme 20 pesos tengo que escogerme un mes volver a mis actividades artísticas buscarme una orquesta para tocar volver bueno hace dos días les dejé un mensaje a Fernando Villalona pidiéndole ayuda a su número de celular lo que pasa es que creo que las cuentas de ¿cómo que se dice? de redes sociales las redes sociales no las maneja a él y los mensajes que no le convienen no se los dan para que no se malinterprete hay que reconocer que él en algún momento lo ha ayudado sí no no sí pero para que lo ha ayudado dos veces al centro médico la capital un centro médico excelente gastó como 87 mil pesos en dos ocasiones que estuve en un centro médico de allá ah que bien Rafi una última palabra al final de allá para esa gente bueno sí yo sencillamente lo que quiero es mover al corazón de ustedes que están ahí pendientes a la pantalla es fácil cuando vivimos sobre la abundancia y yo creo que la abundancia corrompe la abundancia daña si no sabemos ser sensibles si no sabemos utilizar lo que papá Dios nos ha permitido alcanzar o si lo hemos alcanzado de una forma fraudulenta incorrecta los sentimientos no están pero si usted de lo poco no espere tener cantidades grandes para cubrir necesidades como esta con lo poco que usted tenga usted no va a ser más rico por desprenderse de mil dos mil quinientos tres mil cien mil pesos lo que sea si usted lo puede hacer no va a ser más rico ni va a ser más pobre en la medida en que usted pueda ayudar a alguien que necesite hágalo sin pensar recibir recompensas por lo que usted hace yo apelo al corazón a la generosidad de personas que quieran solidarizarse con esta causa chichi necesita es él hoy mañana puede ser tú o puedo ser yo es un llamado a la conciencia y a asistir a alguien que está impotente que no tiene condiciones para valerse por sí mismo y para que él no salga a la calle a mendigar una persona que ha sido productiva vamos a tender la mano en las posibilidades que podamos chichi una última palabra para que la gente confíe en que si se puede si se puede porque yo yo me vi yo me vi que no podía ni pararme solo en una cama con la ayuda de Dios principalmente antes de todo ya puedo caminar y puedo valerme pero vivo solo en soledad vivo en malas condiciones porque no puedo producir la única persona que me está ayudando monetariamente hasta con mi comida y una prima que no voy a mencionar el nombre porque no hay en donde guste es la que ha hecho la gestión en el hospital Salvador Gautier donde está supuesto hacerme la cirugía del párpado y luego la de la nariz pero tenemos cuatro para cinco meses patinando ya me ven ya vuelvo ya vuelvo me ven ahora me mandaron a hacer un estudio en los pulmones salir con algo que fue por el motivo del COVID pero tenía que estar seguro de que los pulmones estén bien preparados para aguantar una cirugía ya el lunes me hacen la ¿qué se llama la decoración? el electrocardiograma y se va a dar la orden que ya yo estoy ready para operarme ahora está en que los cirujanos de San Maduro tienen la capital y el director den la autorización y le pido a la gente que hoy por mí mañana por ti yo no podré gratificarlo pero Dios tiene un ojo que todo lo ve hoy te va a decir yo quiero estar bien yo quiero volver a mis actividades volver a tocar a tocar como antes gracias anticipada señores señores antes de despedir yo sé que muchísimas personas de nuestros seguidores van a decir Joan pero él es tu papá y tú no le ayudas lo que pasa es que la gente debe entender que aunque uno tenga un canal de YouTube uno no es lo suficiente para poder la familia y todo aquello él tiene también unos hijos en Estados Unidos que de cuándo en meses le colaboran pero tampoco es suficiente por el hecho de que es un tratamiento bastante costoso entonces yo tengo que comprar medicamentos diarios todos los días todos los días para dolor antibióticos y normalmente no lo estoy tomando porque ya Raffi le ha hecho demasiado yo no creo que me aguanto y duro hasta 3 o 4 días que no le tiro porque no voy a tratarlo yo Raffi Raffi no yo lo digo porque después ahorita y los familiares no yo soy no sé si Raffi lo sabe yo soy el segundo hijo de Chichí el más viejo de los hermanos ese es mi hijo también mi hijo el segundo después lógicamente después el más grande que es Luis igual que usted el chavo luego sigue Luigi la niña Llobaldo que no se queda pero que cada quien tiene su rumbo tiene sus familiares y bueno igual que Raffi tiene su familia Richard que es del siglo XXI que está con nosotros tiene su familia y quizás lo que nosotros no ha sido lo tan suficiente por eso es que quisimos hacer este programa en especial para que esa gente que están ahí de corazón puedan colaborar tanto con nosotros este canal para que Chichí pueda recuperarse darle las gracias a Richard Durán del grupo siglo XXI el mejor grupo que tiene todos estos pedazos por aquí y cuidado por cedernos su casa su piano y la amabilidad que ha tenido con nosotros para aceptar que hagamos esto aquí claro vamos a terminar con algo vamos a terminar un poquito ahí con un tema que le quedó ahorita comenzamos la fiesta con el Mayimbe un tema que le quedó ahorita también fue música latina que le quedó ahorita que le quedó ahorita hay que borrar la diferencia que el camino tan hermosa ya que el sol salta con el medio del mar de hoy de hoy música latina No hay tierra tan hermosa Como la mía Bañada por los mares De blanca espuma Parece una gaviota De blancas plumas Dormida en las orillas Del ancho mar Quisquella la tierra De mis amores De suave brisa De lindas flores Del fondo de los mares La perla querida Quisquella divina En mis cantares Linda Quisquella Yo te comparo Con una estrella La estrella solitaria Que alumbra mi vida Me brinda Me brinda Solor La estrella solitaria Quisquella Versión Felipe Pirela Pero en voz Rambi Rey Señores Dios me lo bendiga Y para adelante Que hay que aprender Muchas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video